¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Se Habla Deporte por Meridiano. De hecho, me gustó más la canción, ¿te acuerdas cuando vinimos a Se Habla Deporte? No me acuerdo qué canción, pero buenísima esa. Esto es Ana Gabriel. Olvida el perdón, imagínate tú. No, 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 aquí no. Olvida lo mismo, está bien, olvida el perdón. No sé quién es de producción. Yo no sé quién está enamorado en producción o está dedicando, ¿sabes quién se la pasa dedicándote? Jesús Rodríguez. Es verdad, se la pasa dedicándote, pero Jesús no está produciendo Se Habla Deporte. No, está Edwin El Boleta y otras personas más. Bole, dile la verdad. Está enamorado. ¿Qué pasa? Antonio, no fuiste tú, ¿no? No, no tengo nada que ver. ¿No te gusta Ana Gabriel o sí te puede gustar Ana Gabriel? Mira, aquí están diciendo que tú mandaste a pedir esa canción. Ahí está Jesús, ahí está Jesús. Es mentira, Antonio es rockero, imposible. Antonio es rockero que hasta tenía mirapelo largo en su época. ¿Cuál es tu artista favorito? O sea, quiero decir, que tú me digas aquí, vamos. Bueno, a ver, a ver, a ver, yo soy melómano, yo escucho muchos géneros musicales. Ah, música caribeña. No, 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 quiero decir, muchos géneros. Muchos géneros. Tengo obviamente mis preferencias, pero Ana Gabriel no es que no esté dentro de ella, pero yo no tengo nada que ver, ningún mensaje subliminal. Pero porque estás nervioso. Quiero que quede claro que no tengo nada. ¿Ya muchos están nerviosos? No, 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 no. Obviamente, jamás te lo dedicaría a ti. Eso creo que no entra en sospecha. Dada la circunstancia, bueno, yo quiero hacer la aclaratoria formal. Vamos a decir una cosa. A mí me invitaron hoy a Se Habla Deporte y lo agradezco hablar de fútbol sala. De claro. Me tropiezo aquí, San Maríe, arranca Ana Gabriel, estoy un poco perdido. Y te puedes quedar para lo que viene también después, porque creo que después que viene, Venezuela, Bolivia, te quedas también. Y te puedes quedar también para hablar de machis y de, oye, esto es tercer tiempo. Exacto. Estamos ahí. Tercer tiempo disimulado. Estamos nosotros. Prestado estoy yo. Esto no es mío. Después tú tienes su serie del Caribe. Estás triste. Estoy triste porque ganó Venezuela. Estás triste. No, pero estoy triste porque eliminaron al Caracas a los leones hace rato. Pero estoy triste porque perdieron Venezuela. En verdad yo lo estaba ligando a Venezuela. Óyeme, ¿es fracaso lo que pasó con la selección venezolana de Fuxal o no? Totalmente. Es un fracaso, un paso atrás. Cuando tú vienes de una referencia en la que eres nueve del mundo, ¿verdad? Nueve del mundo. Y en la anterior competición continental fuiste cuarto. Quedar entre quinto y sexto es dar un paso atrás en el proceso de esta selección que se suponía que va en ascenso, ¿verdad? Entonces hay un frenazo y hay un retroceso. De hecho, recordemos que cuando Freddy Miguel González, que en alguna oportunidad también lo ha tenido acá invitado a Seola Deporte, marcó el límite mínimo, dijo que lo mínimo que se le podía exigir a la Vinotinto era clasificar a semifinales. Y que aspiraba a una primera final en la historia del futsal nacional a nivel continental. Cuando tú quedas eliminado y ahorita eras un repechaje para ser quinto o sexto, ¿de qué estamos hablando? Un fracaso. Porque además esta Vinotinto viene de una participación importante en el mundial. Esta Vinotinto viene además de tener preparación importante previa de ese mundial. Y lo que más molesta de esta eliminación especialmente son las formas. Y no necesariamente por lo que sucedió en la cancha, que ya eso podría analizarlo incluso a profundidad de Antonio, sino por todo lo que sucedió previa a esta Copa América, los problemas extradeportivos, la carta de los impagos, los problemas internos entre el técnico y los jugadores. Porque el técnico se pronunció, incluso yo tuve la oportunidad, no fue una entrevista como tal porque estábamos en diciembre, pero le escribí directamente al técnico y le escribí directamente a ciertos jugadores. Incluso le escribí a personas de la federación para entender cuál era la situación, para entender qué era lo que estaba sucediendo, cuáles eran los requerimientos y de ciertas cosas que se hablaron en cuanto a montos que estaban en palabras no escritas. Y ahí se desarrolla absolutamente todo lo que rompió a este equipo, empezando por la convocatoria a esta Copa América. Exactamente. Y sumado a eso, dale lesiones y dale COVID. O sea, al final suena justificación. Hubo condicionantes, pero todo el proceso empezó mal. Empezó mal porque obviamente se hizo público un descontento que se manejaba puertas adentro y que contrastaba mucho con esa vinotinto que incluso llegó a hacer comparaciones odiosas para la gente del fútbol. Sí, sí. Porque la gente empezó, bueno, estos sí clasifican, estos sí quieren a la camisa, estos sí son humildes. Estos sí ganan. Estos sí ganan y de verdad que eso no es la intención del fútbol sala. Creo que tiene su espacio, su lugar y no tiene por qué analizarse en comparación al fútbol campo. De hecho, es la misma modalidad, solo que en diferentes esquemas. Lo que pasa es que profundizando en ese tema del impago, que yo creo que no se tocó mucho porque en ese momento de verdad no se habló lo suficiente. No era un tema de que no se cumplió con los pagos específicos, porque sí se les pagó incluso con los viáticos. Solamente que después, no sé exactamente las fechas, Antonio, ayúdame con eso, se les había hablado junto a Jorge El Zurdo Rojas, que estaba dentro de esa delegación, que iban a intentar que esos pagos que eran, ¿cómo le dicen a eso? El término es dieta, viene siendo como una... Exactamente, la dieta, esa es la palabra, la dieta iban a tratar de extenderla a lo largo de algunos meses, pero ese era tratar, al final quedó allí. Bueno, así está la tabla de clasificación, pero bueno, los temas extradeportivos al final siempre terminan empañando todo. Esto fue el resultado de la jornada del día de hoy, le vencimos a Bolivia, el último partido de la fase previa, ya no nos alcanza a perder semifinales, iremos al repechaje de quinto lugar, Colombia venció 5 por 3 a Ecuador y empataron justamente Argentina y Paraguay, que eran los rivales fuertes y quienes nos derrotaron en esta llave. También es cierto que hay que apuntar un último detalle, esta copa se iba a jugar en Brasil, por el tema COVID se mudó a Paraguay y evidentemente nunca es igual jugar con el equipo de casa, que en una sede u otra, que en casa de ellos. Pero déjamelo ahí, déjame eso ahí un momentico Edwin, porfa, déjame eso ahí. Ok, óyeme, ¿Bolivia es más que nosotros en Fuxal? No, no. ¿Colombia es más, esto es Colombia? Colombia, Colombia. Ah, ¿Colombia es más que nosotros? No, en este momento no lo veo. ¿En Fuxal? No, no, es que Venezuela ha sido un paso adelante, pasa que vivimos 5 para atrás. Pero de ahí, ¿quién es más que nosotros? ¿Argentina? Sí, Argentina es subcampeón mundial y de verdad tiene un proceso más adelante, y Paraguay a pesar de que es un equipo, tú sabes que en el deporte siempre está el rival que siempre te la complica, lo que llaman la bestia negra. Paraguay es un equipo que en el futbol sala siempre nos hace daño, a pesar de que no son mejores jugadores que nosotros, es un estilo de jugar que se nos hace incómodo. O sea, que lo que vimos es justo o injusto? Es justo en función de lo que, cuando con toda esa preparación tan complicada, era muy difícil que se obtuvieran resultados, sobre todo cuando tú tienes un cuerpo técnico y unos jugadores en ceras diferentes. En la alta competición todos tenemos que estar remando para el mismo lado. Y aquí ese comunicado deja ver a luz pública, esto no lo estoy inventando yo, de que hay unas diferencias. Y tú dirás, bueno, pero los jugadores aceptaron venir nuevamente a la convocatoria. Muchos de los que firmaron la carta de protesta están aquí en esta selección, pero también hay que entenderlos, esta es su profesión. Y el motivo por el cual están en aceras distintas, mientras vemos así como, así quedó Venezuela, quedó tercero en el grupo. Es por esto que estábamos hablando, las diferencias de lo económico. El entrenador se pronunció defendiendo o no en contra, porque no fue que, no, bueno, sí, las declaraciones de entrenador fueron muy fuertes. El entrenador dijo que él no entiende por qué lo hicieron, por qué dieron esta carta, que estaba en desacuerdo con cada una de las cosas. Entonces, obviamente, cuando los jugadores ven que el entrenador no los apoya, hay un quiebre, hay un quiebre. Ojo, que yo creo que se pudo manejar mil veces mejor de parte y parte, porque creo que al interno todo se pudo haber arreglado y no se abría este bache tan importante, porque yo sí creo, independientemente de la carta, que si tú mantienes la fuerza como grupo, puedes tener mejores resultados, pero ahí evidentemente hubo un quiebre. Hasta en la convocatoria se vio ese quiebre. Lo que pasa es que ese comunicado, que obviamente responde a una reivindicación justa, también es consecuencia de situaciones de esta misma convivencia, de estos ciclos deportivos, donde hubo decisiones que no fueron apreciadas bien y correctamente por el grupo. Hubo también decisiones de convocatorias. Aquí, tú recordarás, gracias a Seabla Deporte, Cabarca fue al Mundial. Claro. Si no, no va. Tú lo recordarás. Lo montamos en esa campaña y entrevistamos al director técnico. Y también al chamo cuando vino después de la Copa Libertadores América, hoy están jugando en Italia, no está convocado. Entonces, cuando tú ves que en la competencia, tú prescintes de jugadores que le dan riqueza a tu selección, ¿te parece que es una buena manera de abordar una competencia? Yo la verdad, para irnos a la pausa, la verdad yo no entiendo cómo es que todavía no terminamos de aprender acá en Venezuela. Es cierto. Con las distintas experiencias que hemos tenido. Siempre se repite. En la misma película. Y se repite en la misma película. Y en diferentes disciplinas. Ahí voy. Ahí voy. Exacto. En diferentes disciplinas. Porque es que, por ejemplo, no nos basta con todo lo que hemos tenido con la Binotinto, por ejemplo, la Binotinto de fútbol. O sea, por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo. Válido. En algún momento, nos pasó con la selección de básquet. Nos pasó con la femenina también. Nos pasó con la femenina. Exactamente. Nos pasó con la femenina. Y categorías inferiores. No estamos hablando absoluto. No, no, no. Exacto. Nos pasó en el béisbol. Que si fulanito no se habla con sutanito, que si la federación no le habla tal, que tal. Ajá, perfecto. Y no es nada. Que damos pasos para atrás. Claro. Porque, o sea, entonces, yo lo que digo es, ¿por qué no tomamos los ejemplos positivos? Por ejemplo, hay un ejemplo súper positivo. La selección de básquet que ganó el FIBA 2015. ¿Qué pasó? Venía de quedar octavo, último de los Juegos Panamericanos en Canadá. Con el problema con Grevis. Llegaron y ganaron el FIBA y fueron a los Juegos Olímpicos. Pero, ¿tú no crees también que en ese momento la exclusión de Grevis motivó al grupo? Capaz. Pero, ¿qué es eso? Bueno, ganamos nosotros. Puede también ser una respuesta del grupo. Aprender de tener esa fortaleza precisamente, que a pesar de que puedas tener un problema, esto no sea mayor a las ganas de competir. Te digo, bueno, de ser novenos en el mundo, ¿no? Sí. Ahora vamos a hacer... No pasamos primera ronda. Entonces, es un fracaso. Sí. Por todas las leyes. A María, ponle un chininacho, ponle... No, sorpréndeme, sorpréndeme. Le gusta sin bandera a María. Me sorprende que sepa... Bueno, sin bandera siempre lo digo. Eres muy observador y escuchas bien entre... No me metas en problemas, Antonio. No, no, no. Antonio, Antonio, Antonio. Yo no sabía. Yo estaba con ella y yo no sabía que le usaba sin bandera. Antonio, ¿a ti te gusta? No me metas en problemas. Déjame tranquilo aquí. Mira que esto sale hoy en prime time. All right. Ok. Mira, yo voy a hacer una solicitud. Etiqueten. Si les gusta este horario, etiqueten así. Ah, etiqueten. Claro, claro. Claro. Me gusta eso. Me gusta eso. Me gusta eso. Vamos a hacer las modus y ya venimos con mucho más de Se Habla Deporte. Siempre, siempre por Meridiano. No. 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 Gracias por ver el video.